El gobernador del estado, Jaime Rodríguez, anunció junto con la empresa Stanley Black & Decker una inversión de 40 millones de dólares en la nueva planta industrial en Nuevo León. Rodríguez Calderón inauguró junto con directivos de la compañía el nuevo espacio que llegará a generar hasta 2.500 empleos. La empresa global, fundada en 1843, es líder en la fabricación de herramientas industriales para el hogar y se espera que arranque producción en el primer trimestre del próximo año.